Gracias, señor presidente. Agradezco muchísimo la presencia del Teniente Segura en esta reunión, en esta comisión, porque nos ayuda a aterrizar en la realidad real de lo que hay detrás de lo que estamos discutiendo sobre la corrupción. Porque estamos discutiendo de problemas no ya muy serios, sino de problemas donde hay un conflicto de poder y de poderes enormes que generan víctimas. Porque este es el testimonio de una víctima por el ejercicio de un derecho democrático. Y yo creo que eso tiene una enorme importancia. Una enorme importancia. Seguramente el venir a una plataforma donde se mezclan muchos casos nos puede hacer desviar de un problema real que tendría que verse mucho en este problema que estamos discutiendo, que es el problema de una institución como la institución militar. Que es un microcosmos, un subsistema, con vocación de sistema que aparece como cuerpo separado y que acaba teniendo leyes propias más allá de las leyes que, de una u otra forma, son comunes para todos. Yo he tenido cierta prudencia, porque me interesa el tema militar un poquito, de discutir la palabra valor y cómo ha ido transformándose la palabra valor. Pero todavía no hemos conseguido unas Fuerzas Armadas que hagan del valor una virtud cívica, cuyo punto más alto de ciudadanía es la defensa por las almas del país. Aquello que Maquiavelo nos recordó y que Máximo Viroli, en un libro memorable, por amor a la patria, reivindica, frente a lo que ha sido la norma general de la cultura militar que yo llamaría prusiano-monárquica, a una cultura democrática o republicana, que todavía se resiste, justamente convirtiendo una víctima en víctima a una persona que ha ejercido con valor, con valor, una virtud cívica en el interior de las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso hay que tenerlo presente también en esto, para que no haya cuerpos separados, que al final, como aquella película, algunos hombres buenos tengan un código rojo que no se comparece, sino que se enfrenta al código real de la sociedad. Si alguna vez queremos acabar con la corrupción, la democracia tendrá que entrar en la empresa, en la institución económica, pero si alguna vez queremos acabar con la corrupción, la democracia tiene que entrar también en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, haciendo de la virtud republicana y democrática un elemento esencial, que no hay que irse muy lejos. Eso está en las ordenanzas militares. Eso está en la declaración, que es ley orgánica de derechos y deberes. El problema es que eso no tiene eficacia real en la vida interna del Ejército. Y termino. Yo creo que la clave de esto no es solo que vamos a estudiar y vamos a profundizar en las enmiendas que usted trae en nombre de su asociación, sino tomarlo a usted como ejemplo de el hecho real que hay siempre detrás de una norma jurídica. Que hay personas de carne y hueso que sufren y viven y que por ejercer sus virtudes y valores democráticos de ciudadanía tienen que terminar siendo una víctima de la situación y no personas que sirvan de ejemplo para cambiar la vida de las personas.